para trabajar hoy si los autos están llenos de hielo vean como se le forman candelitas de hielo esto está terriblemente liso el auto, uno de los autos está hasta el candelita de hielo esta es la situación del clima hielo en los autos el agua que cae, o sea la lluvia se convierte en eso hielo tenía que ir a trabajar pero el clima no me deja salir la carretera está llena de eso si uno se para ahí está totalmente liso parece normal pero es hielo el que está ahí y es como una pista si uno camina ahí, si atreve a caminar ahí pues se cae y los árboles están cediendo ante el peso del hielo eso están haciéndolo para que derrita el hielo para eso es eso porque el hielo se derrita no sé cuánto frío es bueno y es mi auto para trabajar pero por lo que se ve no me deja salir todavía todavía no me deja salir va un valiente ya que se quiere ir pero míralo va como con esfuerzo ahorita vamos a ver si logra un valiente que se quiere ir en la heladera que está congelada por cierto logró subir siguen los camiones tirando la cosa para que se derrita el hielo y ahora aquí vamos a hacer un acercamiento a como se ve ese famoso hielo negro ahora ya se ve como que está más complicado pero aquí si me paro aquí si me atrevo a pararme aquí este está totalmente liso quita como se ven esos candelos vean eso es lluvia helada cuando les mencionen hay lluvia helada vean esto es grueso aquí vamos a hacer una prueba lluvia que ha caído pero vean como se ha pegado en el auto vean el grosor de eso está grueso grueso muy grueso y está así en todo el carro el amanecillo recuerdo de cuando vino la lluvia congelada al cojo se me va a caer bien gracias en mi pecho lloré amargamente sus sentidos ilusión desde aquel instante me quedo tan solo en el estudio presentarles la nevada del 25 de diciembre hay mucha nieve hay mucha nieve como se quita la nieve vamos a quitar la nieve de este auto un poco costando tanto y y y y y y y y